La, la, la Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo y tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más Me quieres que le hagas y cuando me clavas en la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Rigo Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Toma un caramelo Toma un caramelo Toma un caramelo Toma un caramelo Si estás conmigo Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta No mire No mire la caratura Pregúntame si me importa Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho